¡Muy buenas! ¡Despisar para todos! Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth ¿De qué va a ser, hombre? El vídeo ya a estas alturas nos conocemos Ahora veréis que el juego se minimiza Y es porque, claro, yo me pongo a grabar y digo ¡Ah! ¿Qué? ¿A qué se me ha olvidado? ¿Qué se me habrá olvidado, verdad, de Spixel? ¿Qué se le puede olvidar antes de cada maldito vídeo del Binding of Isaac? ¿Qué? Pues nada, el programa de los stats Como no, qué raro, no me ha pasado en la vida En fin, vamos a tirar pa'lante a nuestro juego Nuestro segundo save de nuevo, joder Últimamente me salen mierdas de runs Muy, muy gordas, eh Así de grandes Eh, ¿a qué no le hemos dado todavía? Sansón ni lo tenemos, ¿sabes? ¿Y si nos la jugamos un huevo con Eva? Hmm ¿Qué podría ser? ¿Qué? ¿Qué podría ser mal? Bueno, ahí tenemos a Eva ¡Mierda! De stats del principio En fin A la izquierda, el mod de... Bueno, el add-on, el programa De los stats ¡Mierda! No puedo hacerme daño ¿Por qué? Porque tengo Eh, sótano XL Y pierdo la sala del demonio Gracias, señor Pues nada El caso es que eso A la izquierda tenéis los stats Y está en la descripción El enlace Y pues simplemente Tenéis que coger Descargar Descomprimir y ejecutar Hay que exprimir ese meme Antes de que nos lo quiten del todo Porque... Es lo único que nos queda en la vida Uno, dos y... Y tú... ¡Eh! ¡Nos ha muerto! ¡Compañero! ¿Pero a quién intentas engañar? A quién intentas engañar Con tu mierda ¿Qué dices? Pues ya me puedes estar dando El gato muerto, cabrón Ya me puedes estar dando El gato muerto Este hombre le da por darte El gato muerto a veces Encima de los putos pinchos O sea, me cago en tu vida ¡Uh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía Qué complicaciones Ah, que no le hacen daño A los pinchos Me parece genial Déjenme en paz La pelea más larga De la puta vida ¿Sabes? Bueno, y lo épico Es que son estas peleas ¡Me lo ha dado! ¡Me lo ha dado! Vale, vale Calmémonos Calmémonos Lo siento El daño me lo voy a comer Pero es que es necesario Para la supervivencia De la raza ¡Ah, que la lío! ¡Ah, que la lío! Humana ¿Vale? Para la supervivencia de la raza ¡Humana! ¿No me ha dado nada? ¿En serio? ¿Te reviento? ¿Qué te pasa? Ah, pues no me ha dado nada El capullo Nada, básicamente Era para yo llegar Y decir ¡Ja! Gato muerto Ya que me había hecho el daño Y me he quedado sin sala Y su puta madre en vinagre Pero ahora tengo la amiga De Babilonia Activada Digo amiga Porque hombre Decir puta ya no se puede Porque si no Youtube te desmonetiza los vídeos Que ya lo hacía Realmente Estoy viendo un vídeo de Jiji Que no sé si sabréis La polémica que había Que esto lo Según lo vais a ver de mí Va a ser ya unos días tarde ¿No? De cuando ha sido Pero bueno Realmente Ya antes te bajaba La monetización Pero ahora Simplemente pues te avisa Antes no te avisaba Y ahora pues te diceis yo Que este vídeo Tiene palabras muy feas Muy sucias Y que esto no lo puedes decir Que hago Me la juego Que va tío Es que paso tanto De coger esa mierda Eh This is Bueno Esto es bastante puta mierda Para que vamos a decir otra cosa Tiendo en cuenta Que usarla Me puede joder el culo Nah A lo mejor la uso Es que no Es que ni pasara el demonio Tío Que no vale es para nada Bueno A lo mejor todavía puede salir Y sale el demonio Y puede ser divertido Así que probablemente Haga una estrategia Todo cerda Como hay una batería Por ahí tirada Creo Si hay una batería Por ahí tirada Ah Ahí hay Roca roquita Pero no tengo bombas Juejuejuejue 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 Juejuejue Juejuejuejue Juejuejue Sigo sin tener bomba Y vamos a hacer Una cosa Una cosa Una cosa Una cosa cosita Bueno vamos a terminar Y explorar el piso Lo primero Jala Toda la mierda Y solitaria En plan Déjenme Básicamente Lo que vamos a hacer Es por si sale Será el demonio Que bueno Así no tengo que perder Una vida de guppy Que vale Yo tenga vidas infinitas Y tal Pero tampoco es cosa De abusar de la vida Y de todo Vale pues nada No hay bomba para el nene Nos jodemos un rato Y bailamos Pero Esto Esto nos olvida Hombre esto me lo llevo yo La vida esta Y ahora me hago daño Aquí Hago Ja Me hago pupa Ay Ay Que noche tan horrible Para tener una maldicida Y tú Dios mío Estoy maldicido No puede ser Es lo que dicen ¿No? Estás pensando En lo maldicido Que estás ahora Y te vas a hacer Unos pastos gratis Con el demonio Espero que salga Tío Ojalá A ver 36% de posibilidades Un poquito más De un tercio Pero no sé Oye Es verdad Que me tengo que pasar Los dos bosses Los dos Miguel bosses Los dos Miguel bosses Pues como me suelto este villano Ya caen su muerto Pero bueno Venga Tampoco pasa nada Venga Vamos Vamos a relajarnos Vamos a calmarnos un poco Vamos a ver compañero Vamos a calmarnos No sé que es un mierda de boss Si es que lo único que hace es dar por culo Tío No veis gente que dice que es complicado Y Uh Qué susto me ha dado Hostia El pentagramo El pentacromo Su puta madre Nor Es que este es un boss Que da un poco por culo Porque como me toque Estoy jodidísimo Muere anda Muere Muere Que tú y yo Tú y yo hemos pasado ya mucho por esto No 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 O sea No Tú y yo ya Tenemos una historia muy larga Ay que me da Me va a salir Me va a salir 46% Su puta madre Que no me ha salido Pero 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 Hijo de puta Pero nada Me voy con el corazón negro Paso de De los rojos Los rojos no No los cojo Lo siento Que más me racista Pero no No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Y tampoco puedo entrar a la sala Esto No No me voy a jugar No vale la pena No vale la pena No vale la pena Hostia Tiene toda la vida secreta El de la muerte El Soy inteligente Inteligido Hostia que este es el tonto La araña A mí me parecía a mí Que era un poquito distinto A los demás Soy especial Ahí el tío Nor 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 Quieto todo Un fistro 2 De nar de persona Uno Dos Y re Al ataque Tan 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 Yo creo que no me renta usar la carta esta de mierda Tío Es que vaya mierda de ítem Que me están saliendo en las salas del tesoro últimamente No me lo pueden negar Este bicho va a dar un porculo Ahí hay Tú sacas solo una ¡Eh! ¡Me has dado! ¡Cabrón! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Hay que decirlo más Hijo de puta más ¡Oh! ¡Oh! Esto está Esto es feo This is some dirty shit ¡No! ¡Me cago! Quítame esto Claro, ahora no me salí especiales No es que me han salido todos especiales ahí, tío Así Así mal Así mal ¿Eh? Mal ¿Tú qué eres? El sol Y deja ir priectas Me voy a llevar el sol ¡Praise the sun! Estoy ahora con Dark Souls 3 Viciísimo, tío Y me han regalado una Play 4 Con el Blood of Borno Así que me lo tengo que jugar ahora Me ha dado por jugar a todos los juegos estos, ¿sabes? Me he hecho el red run del Dark Souls 1 En plan ¡Venga, me voy a pasar otra vez por los loles! Y me ha entrado todo el vicio a su puta madre Y nada Ahí estamos de fiestuqui con la peñuqui guapa, tostada ¡Joder! Voy a ir a la fe de entrarme No más que tengo el corazón blanco cubriéndome que quiero perderlo Bueno, la bomba bien, ¿no? Ya veo que caen muchas Está bien el tema Sí, me gusta Que una cosa te voy a decir, compañero Te destruyo ¡No me jodas! ¿Qué habré hecho yo? ¿Qué habré hecho yo? ¿Qué habré hecho yo para merecer esta mierda, tío? No más que pego bien Así que tampoco me tengo que preocupar demasiado Pero, macho ¡Qué asco! ¡Qué asco me das! ¡Asquito me das! Y no me da ni una bomba Es que ni una bomba Ni una misera bomba, tío Aquí para que te dé una bomba Disculpa, necesitabas una bomba Lo siento, aquí no se venden Tienes que volver más tarde A lo mejor cuando no nos importe una puta mierda Que te salga todo mal ahí ¡No, tío! ¡Que sale más fea! ¡Sala fea, fea, fea! ¡Sala fea, fea, fea! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Que me miatan! ¡Que me miatan! ¡Que me miatan los señores! Oye, la salta el tesoro bien, ¿no? Gracias Hostia, su puta madre Ha habido que recurría a esto Ante de lo que yo quería Porque es que si no Me iba a la mierda muy fuerte Déjame en paz Tú también Por fin salta el tesoro ¡Paz! Bueno, venga Podría haber sido peor Pero algo de daño, por favor Porque siempre da altafaño, tío Siempre, ¿eh? Ya, es que no es un meme Es una realidad Es así El mundo funciona así Da altafaño y te jodes Pues nada Vamos al boss así de cabeza, ¿no? Un poco A ver si me da la sala de... Es un muerto Yo sabía que me ganaba Pero para eso llevaba ¡Norl! Me cae mal, amigo Me cae irregular Es un boss que me cae un poquito irregular A ver, tu compañero es peor, ¿vale? Pero tú también quieres lo tuyo Y como me toques con tu brichton de mierda Me voy a cagar en todo lo que se menea Así que aléjate de mí Y muere tranquilamente Y ahí estamos Por supuesto Otra vez Al casi un 50% No hay sala del demonio Vale Está bien, está bien Por supuesto Claro que sí ¿Y ahora la habrá o no la habrá? Por lo menos voy a ir todo el rato Con la Babilonia activada Pero, tío ¡Norl! ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Por qué estás ahí paradito? Se moría No se moría el nota ¡Quieto ahí! Pilla tú las monedas Anda, pilla tú las monedas Que a lo mejor haces algo en tu vida Dejad de tirar bombas Nadie quiere vuestras bombas Se muere mañana el tío Si ves que es eso ¡Hostia, por favor! Aquí va a haber otro en la esquina del lado Joder, arriba el todo Otro Seguro, mira, ahí En toda la esquinita ¡Qué capullo! ¡Ah! Denme cosas decentes Por favor Solo necesito Justo, tío Las arañas se mueren a 7 de daño Es que lo sabía, ¿eh? Lo sabía Yo necesito amor Comprensión y ternura Amor Comprensión y tus muertos Yo no necesito encerrarme Yo no necesito encerrarme Además me ha dado justo La que me daba la casualidad Que quitaba uno entero de vida Porque si no, claro Obviamente Que no habían tocado en todo el piso Pero me tenían que tocar aquí Me cago en Los cojones Lo que me están tocando ya Y aquí por supuesto Tampoco me salen de la sala ¿Así para qué? Total Venga, vamos así De cara Contra el mundo Ahí me sale esa típica sala Del demonio que da la vuelta Toda la partida Me cago en tu vida, tío Hoy estoy ragged, ¿eh? Hoy me dejáis Que estoy muy nervioso Redstock Eso no me sirve de nada Porque soy pobre No tengo dinero Tengo dinero para darle Comer a mi familia Querría No tengo dinero Ni para reventar El tonto mierda Este, ¿sabes? Pero no hay bombas Para reventarlo 83 monedas Bueno, por lo menos Seguimos donando Eh, yeah Vas un oliveria Para el niño Para, yeah Fuck Estoy muy muerto Es que estoy muy muerto Oliveria ¿Esto qué? Oh, hellzap Pues es útil, en verdad No os reáis No os reáis del hellzap, ¿eh? Por favor, no reírse Joder, vaya mierda Necesito potencia Por favor Hostia Es que Vuelve a adaptar de todo, tío Como en el rank anterior Que fue o el otro Nada, ellos, nada Un poquito de daño Al principio Hemos empezado La verdad No voy a negarlo Hemos empezado Decentemente bien Pero luego Han dicho Llepe, ¿a dónde va? Hombre, mira Una bomba Troll Otra vez Por, yo que sé No sé cuántas veces Ya, me cago Estoy poniéndome nervioso Rageando aquí Por la cara, ¿sabes? Ah, yo tampoco estoy Y lo ragueo mucho de coña Pero, ¡hombre! ¡Hombre! Tú eres mi amor Te quiero Eres un buen amigo Dentro de lo que cabe No tengo dinero Para entrar al arcade Porque soy pobre Seguramente Hay una bomba en arcade Pero Te jodes ¿Por qué no puedes entrar? Y la sale el boss ahí Lejitos Para que no llegues Pero me gustaría hacerme el boss rush con Eva Pero veo que no, ¿eh? Que me lo hice en el test anterior Con Lázaro o Eden No me acuerdo con quién fue Lázaro, sí Lázaro puede ser Con Eden también me lo he hecho O sea, los boss El boss rush Sí que me lo estoy haciendo más Cuidado que la liamos ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! Gachón Tiene unos rebotes a veces Que no los entiendo Y otra vez Pues no hay ¿Por qué no hay? Te jodes Te jodes No hay Para ti no hay Pilla, anda, bumbo O sea, bumbo El boom friend A ver si tú me das algo decente El emperador Sí Me voy a quedar Porque así por lo menos Intento pillarla aquí ¿Sabes? La sala No sé Vamos a tirar esto Para tener ese golpe adicional Hostia Pues me ha salido un boss jodido Para lo que llevo Es un boss muy asqueroso Pero asquerosísimo Si volase todavía Pero no Dios Me va a hundir Me va a hundir en la miseria ¡Dios! ¡Uh! ¿Cómo le estoy aguantando? No me lo creo No me lo creo No me lo creo que le haya aguantado todo No me lo creo, chaval Vamos a entrar aquí A ver qué hay para mí ¡Oh! Pues el dar boom Te vas a reír Pero me lo voy a llevar Y de hecho Debería hacerme daño Con algo ahora Durante el piso Y encontrar corazones rojos Si no le importa Señor El juego Y Yo qué sé Pues ¿Ya puedes todo a pedir? A lo mejor me estoy pasando Es que la quiero yo ¿Eh? ¡Dios! ¡Dios! Es que no sé Ni por dónde estoy pasando ya Tiras down Claro Pero sí Sí, sí No, no Ni mala idea Ni mala idea Hellzap vacío No está mal Yo no voy a pillar nada De vida roja ¿Eh? Todas para el nene Pero el hellzap vacío Pues me cago en tu muerto A lo mejor sí que necesito Un poquito de vida roja Así en medio brazón ¿Eh? ¡Dios! Llega el momento de muerte Hora de muerte Hora de aventuras Llegó Eh, bueno No sé dónde acabo De sacar Q4 bombas No me da cuenta Pero el disparo este No viene ni mal Así que Venga Pa'lante Pa'lante con ellos Yo que sé Que sea lo que Dios quiera Ya se morirá Ya se morirá ¡Dios! Ya se morirá Pero que no me toque Porque me destruye ¿Alguien de aquí Piensa soltar vida o...? No, no tiene pinta ¿Verdad? No, no tiene pinta Ninguna esto ¿El caos? Vamos a ver que hay ojo Prefiero el corazón Sinceramente Porque con el corazón En teoría Me salen más corazones Pero claro En teoría Pasan muchas cosas En el mundo En teoría El mundo es un lugar Maravilloso Y no me van a destruir Nadie Creo que ha sido El hombre este El que me ha dado Todas las bombas antes Y me he fijado Y cuidado Bueno, no es que tengo Un millón de vidas extra Que si no Esto iba a ser El acabose aquí Oye, a saber El tesoro La he cogido ya Y me he dado cuenta ¿Sabes? Si, estaba la La carne de Dios No sé Yo es que ni sé Por dónde voy Ahora me gustaría Entrar a la tienda Pero no sé yo Cómo va a ir el tema ¡Hombre! ¡Hombre! Bien, pues bien Vene Vene Eso es un poquillo Me Ah, no Si la tienda Ya la he pasado Que soy subnormal Vamos a entrar aquí Por entrar Tú sabes Me gusta entrar a sitio Oscuro Y digo Interesante Ojo Que esto no significa Ojo, eh Ojo 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 ¿Vale? El de atrás también Esto no significa Que yo vaya mejor Esto solo significa Pues que puede Que no muera Instantáneamente En verdad Ventilador Senpai Claro, él Él sabe Sabe lo que se puede Ah, pues vamos a donar Más monedas Hasta que esto se quede pillado Total No lo voy a usar Para nada Mira, me han dado Me están dando Lack up Cuidado Cuidado Rojo Que no está mal Para tener eso Activado Y bueno Pues tenemos la posibilidad De algún pacto del demonio Chulo Vamos a ver si este hombre Me da cosas ricas Que a veces me ha dado Cosas muy tochas Este señor A ver, no ha estado mal Ha sido worth Uy, 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 uy Uy, casi la liamos Y ahora por ese Por ese Si no te importa Que no sea en mi cara Por favor Vale Vámonos de aquí Muy bien Senpai no se está portando mal Hoy El otro día hacía mucho más ruido No te estás portando tan mal Pero A lo mejor tengo que sustituirlo Es que está muy malito Se ha caído un par de veces No sé Está últimamente Regulado Yo No me gusta recurrir A este tipo de Estoy jodido No sé Cómo no me han petado ahí El cacas ¿A qué le estás Atacando, amigo? El Ailorlex No sabe ni lo que hace Con su vida ya Ostras Que me falta un boom Para el super boom Me acabo de dar cuenta ¡No! Estuvo muerto ¿Cuál es el otro boom? Que no me acuerdo Fuck El... Ah, el da llave Sí No sé si yo tengo Si sabía que desbloquearlo O algo Fuck it Déjame en paz Que se protegen entre ellos, tío Están todo bien pensado Son unos estrategas todos Aquí Y la lían parda Dios Han hecho todo el arrinconamiento aquí Vale A lo mejor yo hasta el borrach Pero es que no me interesa Sinceramente La hojita naso Esto Te piso La cabeza Es que ¿Para qué? Si es que me van No, no puedo No puedo hacérmelo O sea, si voy Muero Tal cual No, tío No, no, no Vuelve Ahí está Por aquí O sea, yo lo que quiero es mi sala del tesorito No sabía que me iban a acabar dando Esto iba a ser un problema aquí Aquí vamos a tener problemas de los gordos Eh, me conviene pasar para allá, tío Y ya Y pasamos ahí tú corriendo Salca los cuernos, arso Gracias Ahí que hay Hostia, es que renta, eh Renta, renta Me la juego, me la juego ¡Hostias! Con tranquilidad, con tranquilidad Si veo que esto para Se pone la cosa fea Siempre me puedo Esconder debajo Debajo de una alfombra Vale, vale Va a ir bien, va a ir bien Va a ir bien esto Como total, borras Vamos a pasar Mira que raro Porque yo soy de los que tira Siempre para borras Pero es que no No voy a ganar nada Yendo al borras en este round O sea Voy a ganar destrucción y muerte Mira para el lado No sé por qué No debería haber hecho eso En mitad del combate Pero como voy a ir sobrado a veces Eh Nada, solo para ver Si estaba todo grabando bien Y cuánto íbamos Y tal Pues tú vas a venir bien ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuckety fuckety fuck! Dame Te quiero Me ha venido un comodillo al dedo Ahí al final Dame Tú dame cosas Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Tu puta madre Eso está muy bien Porque me ha bajado el rango Pero te perdono Porque eres mi hijo ¿Vale? ¿A que la sala del tesoro Va a estar a la derecha del todo? ¿A que no? Mierda No, pero la del boss sí ¿Sabes? O sea, para ver Que hay para allá igualmente Vale, tú pillas Que eso creo que me da otro Madre mía Estamos a tope, amigo ¡Eh! Esto está bastante bien Esto está muy bien Muy bien Muy bien Me gusta mucho más que el pastel Porque está el pastel ¿Vale? Me ha dado toda la velocidad Y justo cuando me hacía falta Está la tartita esta De las cosas random Que eso es un poco troll Porque las balas que tiene Son muy peligrosas a veces Y hay IPKs súper pequeños Que no se ven como Jódete, ¿sabes? Fuck you Ahí vamos a Intentar llevarnos algo de aquí Porque ahí Tengo un montón de bombas Me va a venir bien Matarte Tú sigue Tú sigue Soltando mierda Me haría IPK al Al Ki-Bun, tío Hostia Hostia ¿Vale? Venga, venga Ese estilidor de albir Ahí Demostrando lo que se va a hacer Y tú vas a morir Bueno Me he medio recuperado La verdad O sea No soy ahora mismo el amo Pero Me ha venido bastante bien Pillar el billete ¿Por qué no vamos a engañar? ¡Uf! Casi me pisa ahí Casi me pega Todo el piso ¡Tol! Bueno Bueno, bueno No está mal No está mal Nada mal Tengo un daño Bueno Que podría ser Fuck Al final me ha dado, tío Al final me ha dado ese último Golpecito de la muerte Que sobraba Pero bueno Ya está muerta básicamente Y me ha dado otro ahí De regalo En plan Toma Te lo regalo este ¿Qué hago? ¿Me lo cojo o no me lo cojo? Es que es jugárselo un poco Es jugárselo un poco Pero Si hay pacto de dos Y su puta madre No me jodas ¿Cómo me has jodido, chaval? Me acabas de joder Bastísimo, tío Pero bastísimo, eh No lo sabe bien, tío Pues necesito encontrar Abajo Alguna máquina De donate money Y encima me ha dado La pastilla de carbón Que me hubiese gustado Más tener Es que me ha bajado La mitad del daño Tú Fuck Bueno, ahora lo que queda Es que me baje un montón La vida Dios, es que no corro Nada ahora Soy lentísimo O un hematémesis Y yo me salgo Un hematémesis Y la vida La vida En maldito verso Me salva toda la vida Es que menos mal Que tengo al daddy Todavía Pero me podría haber Dado la cabeza De Krampus Para ayudarme Un poquito más Daddy como te quiero Daddy como te quiero En serio Ostras, pero una sala De arcade o algo Con una máquina De donar vida Me vendría también genial Una máquina De donar vida Por ahí tirada, eh Por cierto, me llevo esto Que me va a venir Mejor me parece a mí Yo creo que me va a servir Mejor, eh Y fallo Soy todo bueno Soy todo bueno Morís todos Y anda Pilla, pilla Colega, pilla Vaya a ser que tengamos Un problemita ahora No, no me interesa Nada Bueno, bueno, bueno No está mal No está mal No está mal Oh, fuck Tío Espérate, vamos a Ya que estamos Vamos a aprovechar A perder el corazón De vida este Que tenemos por aquí Sueltecito Ya que estamos Que probablemente Lo perdamos tarde O temprano El problema es que Perdamos varios Y nos apetece Ir perdiendo ya Vidas de Guppy Ah, te vas a la mierda Vamos a aprovecharlo aquí Vamos a aprovecharlo aquí Que lo mismo Me viene hasta bien, ¿sabes? Mira esto Esto no está mal Tiramos de Chariot Nos piramos de aquí Y piramos esto Hostia Tenemos un problema Muy gordo Y es que estos señores Cuando les da por ahí Que pega la vena Y corren Que te cagas Ah, lo he paralizado De puta madre Telepills Bueno Me pueden servir Paras De hecho Si me van a servir ahora Vamos a utilizarlas Como arma Super secreta Tu puta madre No No me rodeéis No me rodeéis Es que empieza a pegar El acelerón en línea recta Y no hay quien lo pare Fua, están loquísimas Venga que tenemos unas telepills muy ricas A ver a donde me llevan Ahora Oh fuck Es verdad No puedo entrar aquí Maldito juego Apectoso Maldito juego Apectoso Hay un otro pequeño ahí Que no lo veía Oh, que bien Es la sala Que yo siempre había deseado Mi regalo de cumpleaños Favorito Aparece Más llaves Por si no tenías llaves Aquí tienes más llaves Vaya pedazo Lágrimas me han salido Para esta sala Blackdown Venga, vamos Creo que me ha salido Yo no sé cuántas Cuántas píndoras malas Me han salido ya, tío No 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 Ah Que me queda Hay uno más Vale, he muerto Lo he pasado Regular, eh Regular A ver si puedo Darle un poco De mi amor y ternura Saca Saca más Cuando veas que eso Saca 200 Mejor Saca 5.000 millones Eh Tú sacas Sigue sacando mierda Bueno, acabará muriendo solo Yo no tengo ni que matarlo Lo va a matar Lo va a matar el pie El todopoderoso pie Ha venido A hundirte Me voy así tal cual A ver si hay suerte En el siguiente piso Yo que sé Yo que sé Estamos regular Pero mira Por lo menos parece que vamos a conseguir Matar al Al tiparraco Este al corazón Y con eso me conformo un poco Pero Hostia Quietor ¿Tú qué eres? Uf, pues tú eres Eres genial Te quiero Mmm Además vosotros vais a reventar por 20 No, 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 no Tío, no, no, no El corazón ¿Por qué? Y yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el corazón medio ese? ¿Por qué tenía que cogerlo? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo no ganar un run al Baine of Isaac? Paso Paso de vuestro culo Paso mucho Y Que encima me hubiese dado Dios Salma fea Me hubiese dado un A ver si puedo Salir vivo de aquí Me hubiese dado un corazón azul Ah, pues no Una araña Porque es un Que me cago Esto es un despiporre, eh Bueno Espérate Espérate que tenemos party Espérate que tenemos party Ahí está Y en algún momento Saldrá de su escond... Ah, que hay otro Que hay otro No pasa nada, eh No pasa nada No pasa nada Porque aquí hay fiestas para todos Vamos a pillar esto Porque tarde o temprano Nos va a hacer falta ¿Que para qué? Ahora veréis, ¿para qué? De aquí Pues para eso A ver, lo he hecho a posta No flipéis No empecéis Eh, el pizzer es un puto malo Que lo soy Que tampoco Tampoco creáis que yo me estoy escudando de nada Ni afirmando que en verdad Soy bueno No, no, no Yo sé que soy un puto malo Pero no hace falta que me lo digáis vosotros Pues yo ya lo sé Hostia, imaginaos que hubiese sido una máquina de donación Las risas que no hubiésemos echado, eh Y ja, ja Y ja, ja Y vuelta a reírse Y ja, ja Otra vez Madre mía Y otra, y otra Tranquilo Frencilien Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso No sé ni hablar Morir Maldito Cosa Lo que sea que seáis Norl Mira que se están ardiendo No se transforman Mierda, se le ha quitado el fuego Se transforman Se transformian Son los transformiers Uff, en fin Venga, tira, tira Para adelante Tira, 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 tira Tira, tira Que me tienes contentísimo Vaya Otro muerto Más dinero No sé por qué me estoy dejando el amigo Pero bueno Uff, qué bueno Qué buena esa Qué buena esa Piececito Eres un grande Ve ahí Ve ahí, remata la faena Ahí, ahí, ahí Qué bien lo haces todo Yo, ¿por qué le quito la moneda? ¿Por qué le quito la moneda? ¿Y tú qué? No sabes Si no me acerco, no sabes Vaya tela Vaya entrenamiento Vaya entrenamiento de mierda Que os han dado Más llaves Me encanta Cuando tenga un kibun O algo en lo que necesite llaves No va a salir ni una Ni una, ¿eh? ¿Tú qué? Tú no ¡Ay! Qué bien Vamos a morir un huevo Tarararararara Vamos a morir un huevo Tralarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Por el monte las sardinas Tra-la-ra, por el monte las sardinas Tra-la-ra, por el monte Las putas sardinas ¡Dios, eh! Déjenme en paz ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué dices? Que me ha saltado el prostosis de mierda este Que no da ni nada ¡Nada, nada, nada! Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto Muerto, 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 muerto Te quedas ahí en el suelo, no vuelvas No, es que más vamos a entrar con la entrada No, no puedo porque me muero, oh, fuck A ver, espérate, ¿saldrá o no saldrá? Vamos a probarlo Y... ¡pum! Rebota y... no, se muere Se queda bien muerta Eh, pues nada, venga, vamos pa' adentro, vamos pa' adentro, yo no quiero saber nada Pa' adentro, la cerveza, la cerveza, la cerveza y me cargó el huevo ¡En fin! Bueno, ha sido un ran tenso, pero hemos conseguido Para volver a... vamos a ver que nos daban Ahora, yo ni me acuerdo, ¿este era la quinta o la sexta vez que lo he matado ya, no? ¿Esta es...? ¿What? ¡Eh! Quedé desbloqueado No, he desbloqueado el Crow Baby por... por pasarlo en difícil... ¡Oh Dios, he vuelto el juego más difícil! ¡Vámonos! Como... como yo ya no podía, pues dice, pa' que puedan menos Dios, tengo el pelo, mira que rizo más guapo ¡Guau! ¡Guau! Bueno, en fin, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like y un comentario Y por mi parte nos vemos en el próximo vídeo ¡Nada más! ¡Despixel, cierro!